Ah, Mario Igi 2023, para la reelección Ocho hospitales en nuestra tierra y universidades pa' que en nuestro pueblo crezca La educación como bandera, José se pasa, vos te sigue donde sea Seguimos haciendo historia, perro Infraestructura, miles de luces LED Obras y cultura, el barrio va a crecer En las urnas, elijo creer Unión por la patria, Mario JCP Mario Igi es el primero Seguridad y nuevos patrulleros Hay futuro, hay deseos Yo soy paseño en el mundo entero Te voy a querer, te voy a querer Mario Intendente Voy a querer, te voy a querer Te voy a querer Mario Intendente 2023